Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Hoy gente, parece ser que va a haber mantenimiento, está programado ya mantenimiento Y es que tenemos nuevas notas del parche o nuevas notas de anuncio de mantenimiento en el foro de Netmarble Como sabréis hay bastantes rumores o había bastantes rumores de que se acercaba la colaboración con el anime del slime, con tensura Y sinceramente no es algo que me llame muchísimo la atención, pero obviamente os voy a traer la información Dado que hay muchísima gente a la que le puede interesar Personalmente no me he visto ese anime, no he visto ese manga, no me he leído ese manga Con lo cual no tengo ni idea de cuáles son los personajes, ni de su nombre, ni nada por el estilo Solo sé que hay una babosita que se llama Rimiru o Rimuro, no lo sé, realmente no tengo ni idea Pero al fin y al cabo es algo que a mí personalmente no me llama tanto la atención Voy a decir esto desde ya, porque luego acabaré sumoreando un montón de multis Porque soy subnormal, pero muy posiblemente sea algo que intent... Es que no lo puedo decir de forma seria Posiblemente sea algo que intentaré skipear, ¿vale? Sabéis que, sobre todo ahora, es que también es que mi cuenta da un poco de asco, he de reconocerlo Pero también es que le he metido algo de pasta, lo siento mucho Tengo prácticamente todo lo del juego, gente Tengo prácticamente todo lo del juego, a falta de conseguir este personaje que lo conseguiré con el Hawk Pass Y a falta de conseguir este personaje que no me corre prisa Pero que me gustaría tener para tener toda la box completa Y sabéis que me gustaría tener toda la box UR Que es uno de los objetivos que me he marcado a corto plazo A corto, medio plazo realmente Porque realmente todos los personajes que voy a usar De aquí a, yo imagino, un mes, dos Yo creo que está todo cubierto y me gustaría, insisto Tener toda la box al tope para poder ir probando personajes Usando distintas combinaciones que me gustaría Pero bueno, estas cosas no vienen a cabo Pero quería hablar de esto Porque hay teorías Hay teorías en el sentido de que ¿Cuándo volverá este banner? Este banner es algo especial, este banner es algo distinto Esto es una colaboración, no es un banner seasonal No es un banner especial, no es nada por el estilo Esto es una collab Entonces yo no he vivido esto en ningún otro juego hasta el momento Pero no sé si esto va a volver a aparecer en el juego Yo quiero pensar que sí Pero al mismo tiempo es algo tan especial Que me extraña pensar que vaya a ocurrir tal cosa De nuevo lo espero, de nuevo me gustaría que volviese a aparecer Pero es algo que no os puedo confirmar De hecho he estado preguntando a algunas personas Si ha vuelto la versión japonesa Y no me han sabido contestar Y parece ser que en el caso de que vuelva a aparecer Ya os digo, va a tardar muchísimo, muchísimo tiempo Así que si queréis los personajes de la collab Hay que tener en cuenta que hay que sumonear en estos banners No sé qué banners van a aparecer Sinceramente ya os estaré dejando por pantalla algunas imágenes Posiblemente, o si no, no Sinceramente no sé qué voy a hacer Ya sabéis que están un poco tensos Pues bueno, esto creo que sí que se podía mencionar Al ser algo que ya apareció en la versión japonesa Y que ya mismo han confirmado ellos Pero bueno, se aparecería este nuevo banner El cual tendremos que esperar a ver si es interesante Cuáles son las cartas que tiene dentro Pero también hay que tener en cuenta Que con este banner vienen muchas cosas relacionadas Entre ellas nuevos eventos Entre ellas una nueva coin shop O nuevas monedas de coin shop Mejor dicho, que están relacionadas con el propio anime del slime Y sinceramente no sé cómo va a funcionar A priori vamos a tener, insisto Tres nuevos tipos de monedas Las monedas plata Las monedas oro Y las monedas arcoiris Las monedas platino Del anime del slime Porque tienen la carita del muñequito Tienen la carita del Rimuru O Rimuru Como lo queráis llamar Así que no sé qué va a pasar De verdad Todo el punto a que deberíamos tener Una nueva ruletita Todo el punto a que deberíamos tener También algún Algún evento que farmear Etcétera Pero ya os digo yo Que al no haberlo jugado En la versión japonesa Desconozco muchas de las cosas Que puedan llegar Según me han comentado Según tengo entendido Tendremos un nuevo personaje free to play Tendremos nuevas que citas que hacer Así que Sin contenido No vamos a estar Pero sí que es cierto Que para la gente Que no haya visto el anime Supongo que será un Una semana En la cual no le atraerá Mucho hacer cosas O por lo menos Sumoner a los banners Que para mí es lo más divertido Así que es cierto Que yo soy un maldito guale Y me estoy tirando A todos los banners Pero mi intención sería Insisto 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 No tirar en este Desaparecerá el banner de Elizabeth En el cual no quería tirar Y acabé tirando más De 300 gemas Desaparecerá el banner de Scalor En el cual se llevó 700 diamantes Y no penséis Que este juego Muy free to play Y es que tengo No sé Soy una desgracia de ser humano Así que desaparecerán Estos dos banners Gente Y mañana tenemos Ese nuevo banner Mañana tenemos Ese nuevo evento Además de la actualización De la coin shop A partir de ahora Podréis comprar en la coin shop Con las monedas de platino Con 7 entiendo No creo que aparezca Rebajado directamente Al demon meliodas rojo Demon meliodas Que es una carta Muy 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 potente De cara a utilizar Los demonios verdes La verdad es que Se los rusia muy fácil Si que es cierto Que con Scalor Podéis hacer el mismo papel No es lo mismo Porque la fase final De los demonios en extremo Se nota muchísimo Si llevas al meliodas Que si no lo llevas Pero ya os digo Que es una carta A la que mucha gente No le tiró E hizo bien Porque no es tan determinante Es una carta Que sirve para una cosa Y puedes llevarlo En otras cosas De forma subóptima Pero sobre todo Sirve para una única cosa Que sería Esos demonios verdes AKA los demonios orejudos Así que sin más Mañana aparecerá aquí Obviamente compradlo Yo lo haría Yo lo haría Porque es una muy buena carta Y sobre todo Porque mi intención a priori Es coleccionar prácticamente Todo lo que salga del juego Es algo que me gustaría mucho No sé si es algo Que podría mantener A largo plazo A medio largo plazo Pero es algo Que me gustaría tener Sin duda Mi proyecto De llevar todas las cartas AWR Está relativamente cerca Sobre todo Lo que más me falta Son colgantes SR Porque SSR No me faltan subir tantos De ellos Pero bueno Poquito a poco Es algo que Que entiendo Que no se puede hacer De la noche a la mañana Así que tengo que tener paciencia Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que aquellos Que esperabais con ansias Esta colaboración Tengo un colega Que estaba esperando Con muchísimas ganas Esta colaboración Tengáis muchísima suerte Mañana En las novedades De la actualización Como tal Veremos Que es lo que nos trae Toda la actualización Veremos cuáles son los eventos Que cosas hay que hacer Lo de la coin shop Y todo lo demás Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!